¡Hola, queridos suscriptores! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González. Y bueno, aquí estoy. Nuevamente, sí. Nuevamente, estamos aquí con el episodio de hoy, ¿ok? Así que bueno, continuamos. Va, continuamos con el episodio. Vamos a hacer 20 minutitos más. O 30, bueno, lo quedé. Creo que 20 o 30. Bueno, no sé. Va por ahí. Pero bueno, nada. La cuestión es que lo haremos. Y bueno, tenemos que completar esta misión. Porque obviamente no puedo continuar la historia. Porque tengo que, bueno, como verán. Ahí les voy a mostrar. Bueno, en realidad sí. Les voy a mostrar acá, ven. Les voy a mostrar que tengo que tener clase de pociones para ganar estrellas para la próxima infladora. Y la verdad que... Y la verdad que me faltan un montón. O sea, tengo una estrella de nueve recién. Así que me faltan ganar varias. ¿Entienden? Pero bueno, nada. Estamos aquí. Y tenemos que seguir gastando energies. Que yo supongo que alcanzan. Por lo menos para esto. Miren cómo no quieren ceder. ¿Ven que no quieren ceder la puta madre? Ahí va. Sedan. Eso. No. Acá. Cuatro. Ay, creo que me alcanzan, ¿no? Decime que sí. Decime que me alcanzan. Decímelo. Ay, por favor, decime que me alcanzan. Bueno, igual cualquier cosa si no veré video, pero... Ay. No llego, ¿no? Pero la puta madre, no, no llego. Ay, mierda. Y encima no hay manera de ganar más energías. Ay. 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 Che, si pago de más. Para acelerar, digo, ¿no? Porque es que no tengo... Es que, chicos, estoy sin energías, de verdad, ¿eh? Yo no agarré creyendo que me iba a alcanzar. A ver, ¿qué tengo que hacer? Complete tres maniobras de Quidditch. Obtén todos los diamantes en cualquier interacción. Complete tres maniobras. Sí, pero no me dejan hacer Quidditch. Ah, sí puedo. Acá, bueno. En un amistoso. Acá se jugaba. Bien. Bueno, a ver, vamos a jugar un partido de Quidditch. De vuelta. Ah, y creo que también me voy a echar un duelo. Así que si me... Si me he hecho un duelo... No voy a leer esto porque... Obviamente todo repetido. No va. No va. A ver, voy tras la Quidditch. Perfecto. Genial. Mierda. Perfecto. Ay, casi es perfecto, ¿eh? Bien. A ver. Ay, ay, ay. Genial, bueno. Genial. Perfecto. Perfecto. Genial, perfecto, perfecto. ¿No me va a salir nunca perfecto, perfecto, perfecto? Yo quiero un diez. Ajá. Bueno. Miren cómo le hago burla. Lero, 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 le hago. Miren. A ver si este lo... Ahí está, mira. González distrae al cazador. Estas tácticas poco ortodoxas son todo en el Quidditch. Obvio. Salí victorioso más, ¿vale? Miren. Ajá. Ah, bueno. Ganó dos diamantes. Bueno, bien. Me gustan dos gemas. Bueno, aquí tengo más energía. Entonces. Ah, claro. No lo puedo acelerar. Bueno, en fin. Ahí está. Me quedé pelado, pero... Valió la pena. Bueno, muy bien. Completamos esto. Buen trabajo. Nuestro campo de Quidditch está libre de gnomos. Eran demasiados. Los gnomos que encontré no querían irse. Ojalá hubiera más gnomos que ahuyentar. Ya me estaba gustando. Apuesto que se están regresando a mi jardín en este momento. Mientras no se regresen aquí, Hagrid, hay mucho Quidditch que jugar. ¿Cómo es que ellos saben cuándo llegar, Skye? Mis amigos nunca están muy lejos del campo. Consigue una escoba. ¡Juguemos! Ahí tengo ganas de jugar. ¡Juguemos! ¡Juguemos de vuelta! Hoy es un miércoles a puro Quidditch, ¿eh? Ay, la pucha. Yo quería hacerlo perfecto, pero bueno. Ahí va. ¡Gol! Creo que fue un gran trabajo en equipo por parte de González. Sí, obvio. ¡Ay, la mierda! Uno. Dos. ¿Vieron que dominio la escoba que tengo? González tiene la cuafo. Después de la última maniobra, el cazador tira los aros. ¡Y victoria! Bueno. A ver, guardián de Gryffindor. Bueno, no fue perfecto, 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 pero... Antes no sabía jugar una mierda, ¿se acuerdan? El primer partido que tuve fue un desastre. Muy bien. Qué ganas de haber ganado unos trofeos. Por lo menos. Bueno, ¿ya está? ¿Ya terminó o qué? Ay, ¿ya terminó todo, de verdad? Tengo. Tarea dos de seis. Dos de seis. Ah, pero... Bueno, no puedo ahora. Bueno, está bien. Bueno, vamos a más morras. Vamos al club de duelo. Y vámonos... Vámonos aquí. Va. Ya arrancamos con... Con la poción y la concha a la lora. Bueno. A ver... Eh... Wow, hay muchas, ¿eh? Acá. Este... Bueno, vamos a hacer Expelliarmus. Ya sé que esto no está re... Wow, qué divertido que está, pero bueno. Che, tengo que completar... Tengo que llenar espacios. Ahí va. Vamos con esto. Total se va a seguir curando, así que... Ay, siempre le dije defensiva, ¿no? A ver, si elige defensiva, a lo mejor yo pienso... Eh, no. A lo mejor ella va a pensar que voy a elegir furtiva para vencer a la defensiva. Entonces, si yo... Eh, voy a usar defensiva. Ok. Vamos con la furtiva. Sí, es una... Obsesionada de la defensa. Muy bien. ¿No puedo ser más? Mierda. Qué cortito que estuvo. Fá, hubiera estado bueno seguir un poco más, che. ¿Nada más eso es todo? Bueno, en fin, qué vergüenza. No. No, así no va, loco. Qué es esto, Valleca, sino cuidar de las criaturas. Ah, tengo más acá, más misiones. Pero, ¿cómo voy a cuidar de las criaturas? Acá está todo caro. Está caro. Bueno, ¿y ahí qué hay? Ah, el cangrejo ese de fuego. Cangrejo tortuga. O sí, corto sueco. Mmm. Bueno. Eh, no tengo nada más por hacer. Nada más que ir a... A comenzar a hacer lo de las pociones. Porque ven que no puedo continuar la historia. Salvo que... Complete esto. Si tan solo me darán una bonificación como la que me dieron el lunes. No, de verdad. Sí, estaría genial, obvio. Pero bueno, que vamos a hacerlo. No, 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 sí. Otra vez con este. Ay, no, no me aguanto. Ay, bueno, a ver. Bien. Vamos a ir finalizando por acá. ¿Les parece bien? Vamos a ir finalizando por acá. Así que ya vamos a ir... Cortémosla. Cortémosla por acá porque ya no damos por... A ver esto. Ay, qué lindo que está este cofre. ¿Cómo me lo llevo? Ah, pero... Ah, esto es lo que tengo comprado. Bueno, a ver, voy a... Me voy a modificar la habitación. Creo, ¿no? Porque a mi habitación le vendría un buen cambio de look. Así que... Ah, no, acá no es. Es acá. Acá en el dormitorio. Bueno, ahí vemos que está de rojo y amarillo. Vamos a ponerlo violeta. Ah, no tengo nada acá. No, claro, mascotas no tengo, ¿no? Ay, Lucho González. ¿Qué dices? Ay, se traba esta mierda. ¿Qué le pasa? No sé. Y esto... Ay, sí, voy a poner todo el EGTB. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ah, bueno, las patitas no voy a apretar porque son dos mascotas. Yo voy a poner todo el EGTB, no me importa. LGBT, ¿no? Así. Sí. LGBT. Bueno, acá también. Ahí está. Qué linda cama. Está hermosa. Bueno, ya está. Eso es todo. Ah, ¿quieres pagar los... ¿Aceptar los cambios? Todavía no pagas los artículos que llevas. Bueno, basta. Dejemos así. Esperen un... Ay, mierda. A ver. Y sí, ya está, ya. Esto no lo modifique. Ah, sí, ya modifique todo. Ya está. Ya está. Listo. Eso. Bueno. Muy bien. Tan solo me dejará de funcionar trabado, jueguito. Bueno, ya estamos. Esto sería todo porque, lamentablemente, no puedo continuar. No puedo continuar. Bueno, obviamente gano energías, ¿no? Pero no... No, no puedo continuar de verdad. Ah, sí. Bueno, vamos a ver si podemos, este, por lo menos ganar un poco de energías. Pero va a ser en vano, porque de verdad que no... Si no puedo continuar, ¿para qué voy a querer, no? Por lo menos para ganar un poquito, ¿no? Por lo menos para ganar un poquito, ¿vieron? Este... Este... Nada. Vamos a tener que cortar por acá, porque lamentablemente no tengo, no dispongo de más energías, por lo cual no puedo completar, o sea, no puedo concurrir, no puedo, no puedo completar este lo... ¿A dónde me fui? Bueno. Ahí he ido acá. Sí, tengo... Ahí tengo, eh... Gano energías, pero no... ¿Ven que no llego? No, no me... No puedo. Vamos a ir acá. Vamos a ir acá. Vamos a ir allá. Vamos a ir acá. Eh, eh. Vamos a ir acá. Vamos a ir allá. Vamos a ir acá. Eh, eh. Vamos a ir allá. Vamos a ir acá. Eh, eh. Siempre digo lo mismo. Bueno, eh... Ay, me río solo. Ya. Listo, basta, basta, porque ya no puedo más, de verdad. Así que... No. Ocho horas, de verdad. Ocho horas. Bueno, es que yo no sé. Yo puedo, sí puedo, obviamente, jugarlo en ese determinado tiempo de vuelta. Pero me olvido, sí, me olvido. Y después se me pasa de largo, ¿vieron? Entonces, no, no, no puedo. O sea, no, no. No, no da, no da. Y si me pongo un recordatorio, capaz que estoy haciendo otra cosa en ese momento. Y no... Y no lo puedo hacer. Así que... Bueno. No sé. Creo que vamos a tener que dejarlo por acá. Y bueno, y... Y mañana, eh... Continuaremos... Continuaremos con más. A ver si... Si llegamos, no llegamos. Bueno, recuerden que mañana voy a poder grabar a la... Eh... No voy a hacer dos capítulos porque mañana es jueves. Así que... Mañana vamos a tener uno. Nada más, ¿ok? Creo que... Creo que sí. No, creo... Eh... Creo... Eh... No, creo que sí. Va a ser así. No, creo no. Va a ser así, creo. Así que... Bueno. No, el creo no. Va a ser así. Bueno, muy bien. Espero que os haya gustado mucho el video de hoy. Si les gustó tanto como a mí... No olviden, por favor. Pero se los pido, eh. Porfi, porfi, porfi. Eh... Darle like al video. Eh... Comenten a ver qué les pareció el video, por favor. Eh... Compartan el video por todas sus redes sociales. Eh... Así, este... Me ayuda muchísimo a que se suscriban a más suscriptores. Y... Bueno, y agrandar la familia, qué sé yo. Así que, bueno, eso. Suscríbanse a mi canal. Bueno, si les gusta como narro mi humor. Aunque, bueno, no... Hoy no he podido decir... No, ahora no he podido decir mucho. Porque la verdad que no... Eh... Que no pude continuar bien. O sea, no pude continuar directamente, ¿ven? Me... Me prohíben. Me prohíben. Necesito más energía. Necesito como 500 energías por... Eh... Por lo menos por día para... Para continuar. Si yo tuviera... Chicos. Si fueran 500 energías por día... Directamente la serie termina... Eh... En dos meses. La serie. Bueno, yo le digo serie. Eh... El juego termina en dos meses. Directamente. Así que... Y sí. Y sí. Pero bueno, va... Lo van a tener que hacer así. Porque si no... Me van a decir... No, vas a tener... Vas a querer terminar muy rápido. Tú vas a querer llegar al año 7. Y después te vas a olvidar de nosotros. Vas a tener contrato con otro juego. Y a la mierda, Lucho. Bueno, ok. Eh... Bueno. Nada. Pero si los desarrolladores ven esto... Por favor, por lo menos 200 energías por día me tienen que dar. 200 al menos, che. Por lo menos, ¿no? Así que pídale... Pídale a los... Eh... A los desarrolladores del juego. Sí, sí. Por favor. Eh... 200 energías por día, che. Porque si fueran 200 energías por día... Bueno, llego. Llego, 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 llego. Llego, llego, llego. Así que bueno. Ojalá, ojalá me den 200 energías por día. Pero bueno. Los desarrolladores del juego seguramente no me deben estar mirando. Yo le debo estar hablando al pedo. Al aire. Sí. Eh... Y no sé a quién le estoy hablando porque no... No sé. Así que... Nada. Le debo estar hablando al aire. Y decir... Eh... Sueño imposible. De que me den 200 energías por día, ¿no? Sí, sueño imposible. Así que... No va. Y si me ponen una felicidad. Entonces, Lucho González, te ganaste 200 energías. Gracias por jugarnos. Gracias por elegirnos como siempre, como todos los días. Bueno. Eh... Sí, estaría buenísimo. Estaría reagradecido. Pero bueno. No... No me quieren... No me quieren recompensar. Son así. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la expectativa. Y esta es la realidad. Así que bueno. Eh... Nada. Suscríbanse a mi canal. Y no olviden también activar la campanilla. Así no se pierden cada vez que Lucho González... Que es quien les está hablando en este preciso momento. Sube nuevos videos a su canal de YouTube. Bueno. Ahora sí. Nada. Cuídense mucho. Y será... ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!